¿Conoces tú aquel cuento clásico de un rey a quien le encantaba estrenar trajes nuevos? Y aprovechándose de eso, llegaron al reino un par de charlatanes a ofrecerle un vestido nunca antes visto, literal, porque era un vestido de tela invisible. Pero para lograr concretar su engaño, dijeron que este vestido es invisible solamente para los tontos, solamente los de cabeza hueca no lo pueden ver. ¿Qué le parece, majestad, al mostrárselo? El rey obviamente no vio el inexistente vestido, pero no quería aparecer ante todos como un tonto, así que fingió y dijo, ¡ah, qué vestido tan hermoso! ¡Oh, pero lo veo claramente! ¡Qué hermosos colores! ¡Es una tela nunca antes vista! ¡Qué bárbaro! ¡Lo compro! Pero, bueno, pues, aquellos estafadores le dieron a cambio de nada ese vestido y ellos recibieron una cuantiosa suma de dinero y el rey fue a ponerse su vestido nuevo y salió a presumirlo a su corte, los cuales lo vieron tal como Dios lo trajo al mundo. ¡Qué vergüenza! Pero si alguien decía que no veía nada, entonces iba a ser calificado de tonto. Así que todos dijeron, ¡bravo, majestad! ¡Este vestido es hermoso! ¡El mejor que le hemos visto jamás! ¡Qué bárbaro! ¡Qué buena compra hizo! Bueno, y el rey creyéndosela, entonces fue también a darse una vuelta por las calles de su reino para mostrárselo a todos sus vasallos. Entonces montó en su caballo y así, totalmente desnudo, salió y como si nada saludaba a la gente, todavía hasta parecía que lucía su traje nuevo y la gente no sabía si reír o voltearse de pena ajena de ver totalmente desnudo al rey. Pero nadie decía nada porque no querían ser calificados de tontos, así que todos le aplaudían, todos decían que su vestido estaba hermoso, hasta que un niño que no sabía mentir en su inocencia lo miró y señalándolo exclamó, ¡mira mamá! ¡El rey está encuerado! ¡El rey no tiene ropa! Se hizo un silencio tenso, pero terminaron todos reconociendo, ¡Sí, el rey está desnudo! ¡El rey no tiene nada! Y el rey, que también se veía a sí mismo desnudo, tuvo que reconocer que lo habían engañado, que precisamente por no querer parecer tonto, se comportó como tal. Bueno, hoy en el Evangelio se nos habla de un rey de este tipo, el rey Herodes, un rey que estaba acostumbrado a que le dijeran lo que quería oír, y para eso tenía bufones, tenía sus propios profetas y adivinos que le decían lo que él tenía ganas de escuchar, tenía sus predicadores que le halagaban el oído, pero cuando se enfrentó a un profeta de verdad, es decir, a San Juan el Bautista, lo miraba con respeto, le daba curiosidad, pero terminó eliminándolo, porque no supo asimilar la voz de fuego del profeta que lo amonestaba y lo llamaba a la conversión. La vocación del cristiano es esta, a tener esta voz profética, una voz de esperanza, una voz que llama a la alegría, a la conversión, pero también ha de señalar las cosas que están mal, aunque a muchos no les guste. Pero como si señalas algo que está mal, a más de alguno vas a incomodar, y eso te va a costar críticas, adversidad y tantas cosas difíciles, entonces, por lo que optas, es por volverte bufón y dedicarte a alabar el vestido falso del rey. Ponerte a decirle, en lugar de hacerle ver su vergonzosa desnudez, decirle que su vestido está bonito con tal de hacerlo sentirse bien, con tal de darle por su lado. Y en esto, podemos caer tantos cristianos que ya tenemos más como prioridad caer bien que ser fieles a la palabra del Señor. Que navegamos con bandera de ser muy buenos, muy incluyentes, y por eso aceptamos todo, por eso decimos que todo está bien, y nos dedicamos a perfumar situaciones de pecado con frases del Evangelio sacadas de contexto, con tal de decir que como Dios es amor, pues a Dios no le importa nada de muchas cosas nefastas que pasan en nuestros tiempos. ¿Preferimos ser profetas o ser bufones? ¿Seremos capaces de señalar la desnudez o preferimos aplaudir con tal de que el otro se sienta bien? ¿Y tú mismo, a quién buscas, al profeta o al bufón? ¿Buscas al profeta que te diga la verdad aunque te duela y te lleve a Dios? ¿O prefieres a alguien que te endulce el oído, que te haga sentir bien aunque te engañe? Alguien que te adula, que te alaba, engañándote, no te ama, solamente quiere algo de ti. Jesús te ama y por eso te habla con la verdad. Si esta te duele, pues es precisamente porque Jesús te ama y no quiere que te pierdas. Entonces, ¿qué voz vas a escuchar? No te creas la del vestido invisible. Si el Señor te señala tu desnudez, evítate la vergüenza pública, hazle caso, en vez de buscar a alguien que solamente te aplauda para complacerte. Que tengas un bendecido día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.